Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para mi canal, yo soy Fogelcrack, yo te traigo noticias ultimamente del Grinch Si, porque voy a hacer noticias ultimamente del Grinch, porque el lunes va a ser navidad, así que feliz navidad para todos Así que dejémonos de hablar y empecemos con la numero 1, en verdad el director que quería ser el director de esta pelicula Iba a ser Tim Burton, pero al final lo sacaron Dos, habían otros dos actores que querían ser del Grinch, que ahí les estará apareciendo quien eran los dos actores que querían ser del Grinch Ahora pasaremos a la tercera, se ganó el Oscar por, la pelicula del Grinch se ganó un Oscar por mejor maquillaje Así que, ahora pasaremos a los saludos, saludos para Josué, saludos para Seba Jara, saludos para Débora Saludos para también Kiara y Luis Loquendo, saludos para Benja y saludos para Viviana Y bueno, hasta acá llegó el video de hoy, ojalá que les haya gustado mucho este video Feliz navidad y ojalá que les haya gustado mucho este video de navidad Así que, nos vemos para la próxima, yo soy Fogelcrack y nos vemos Chau Chau